¿Qué onda, Rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video. Hoy, pues, vamos a jugar Tryndano. Estamos aquí, vamos a jugar contra ya hoy. Este matchup ya había traído, creo que un video. Tengo uno o dos contra este matchup. Que es bastante sencillo de entender, ¿no? Tú esquivas su tentáculo y ganas. Te lo pega, pierdes. Gracias. Decero les haya servido. Adiós. Bueno, empecé ojiteando. Está bien que me deje stackear Fury un ratillo. A lo mejor me la puedo ronear level 1. Subió Q. Tiene Q level 1. A ver, ¿le puedo pegar otro? No. Oh, man. ¿Guardé aquí o qué? No perdí agro de los minions. Tengo el WhatsApp abierto. No puede ser. A ver. Dame chance, compadre. Oh, oh. Le he hecho wave 2 porque soy muy inteligente. Quiero WhatsApp. Aquí puedo intentar... Ah, la wave está muy... Tiene corruption. Lo va a jugar muy pasivo, supongo. Ok. Debo de aprovechar... Eh, bueno. Voy a decir, tengo que aprovechar que es level 3, pero pues... Que es level 2, perdón, pero bueno. No importa. Voy a dejar que se pusee. Tiene dos tentáculos acá atrás. Entonces tengo que hacer que la wave de alguna manera se despegue de aquí. Pero esta tipa no... O sea, no piensa pushear o qué. ¿He pedido otro minion? No. Ok. Un poquito más para acá. Me gusta. Tengo en un spot un poquito mejor la wave. El problema es que se le va a empezar a acumular. Yo pensé que... Iba... No creo que no iba a patear hacia top porque empezó Raptors. Dije, pues a lo mejor me cae un gank level 3 acá arriba. De panas. Está bien. A ver, agástate el tentáculo. Me gusta. Puedo intentarlo runear aquí. Un poquito... El flash ahí. Dije, si está corriendo con attack move, pues... Maybe... Eh... ¿Qué onda? A ver. Papá... Respétalo un poco, ¿sabes? Respeta un poco el champion, hija. Y... Ya estoy un poco para allá que... Que estoy jugando... Que estoy... Que estoy en un poco de gaming, ¿sabes? Ya estoy un poco para allá. La wave me queda un poco mal, pero pues es lo que ha hecho. Es lo que hay, viejo. Eh... Pues nada. Reseteo. Y tengo bastante oro. Ok. Bueno. Ahí la wave se fixa un poquito. Voy a perder ese canon. Y tengo el level 6 antes que él, ¿no? Debería. Ayúdame a escalear en early. No sé qué. Y explotar al fist. No sé qué. Eso me suena a que... Mi mida en tierra. Bueno, bueno. Vamos a ver qué sale. Eh... Y ya veis un champion que autoescalea a Tryndamere, la verdad. O sea, es un champion que es muy tank el A-game. Entonces... Tengo que aprovechar ahorita que... Que la Yoy está chiquita, güey. Porque... Más adelante... Va a ser un poco difícil. El tema de poder matar a ese brother. Normalmente siempre... Es estarte moviendo el lane, ¿no? Para que no te pueda pegar el tentáculo. Sube. ¿Sabes? Pum, pum. De lado a lado. No te voy a decir que esto... Es como que... Ah, tú lo haces y ya, Yoy no te pega habilidades. No, la verdad... Esa hitbox siento que está un poco mal hecha. Siento que siempre te pega, güey. O no sé si los... Los güeyes que juegan Yoy tienen una habilidad oculta así en su ADN. Y hace que no... O sea, que no puedas esquivar eso. Aquí, tipo, voy a hiter 6 antes que ella. Pero... Definitivamente, pues, está jugando en su nexo, ¿no? Más o menos. A ver. Yo creo que la mato. Yo creo que tiene que ser ahora o nunca, compadre. No tiene flash, ¿eh? No me voy a... No voy a reparar en gastos aquí. Es un buen spot. Para que ella muera. Ya que no tiene teleport. Este... Si viene Diego, pues... Un lucky, ¿no? No tiene teleport. Va a perder toda esta wave. Ok, viene Diego acá. Ok. Otra vez le vuelvo... Le vuelvo a esquivar porque soy el jefe. Si me muero, pues ni modo. Está bien. La wave me queda bien. El shotgun se lo lleva a Diego y no ya hoy. Bien. Pierde bastante wave. Casi... Casi dos oleadas, ¿no? ¿Esto le alcanza a pegar la torre? Oh, no. Pero sí se alcanza a crashar, ¿no? Por poco. Bien. Sí, sí, sí. Lo digo, lo digo, lo digo. Así me... Así me gusta, compadre. De eso te estoy hablando yo. De eso te hablo. A mí me gusta el gaming, compadre. Bien. Ella va a hitter 6, pero la web se posee a mí. No corro mucho riesgo. Tal vez que me intente de adiviar, pero no sé. Siento que puedo playarla. Van dos veces que el viejo... Vean, queda, man. Y la verdad, no respeta. Solo... Como que... Se anticipa mucho a tirar su W. Se la esquivas y dice, soy el jefe. Man, eso no me pegó. Pero bueno. Se la compro. Casi no tiene daño, fíjate. Se nota que estoy por ella. O sea, que estoy encima un level. Me gustaría runearla, pero no tengo level 6. No voy a flipearla. La única manera es que... Uy, man. Ahí... Yo me comí ese... Yo me comí. Yo caminé hacia ese tentáculo. Claro que no tiene tanto daño, fíjate. Como va mi ulti. 9 segundos. Bien. Más de lo mismo. Lo pucheo. Tengo ghost. La web está en un buen punto. Si gasto ese tentáculo... Va a ser Q aquí a este canon, wey. A este canon, ¿sabes? Uy. Que lo pierda. Yo quiero que lo pierdas. Yo quiero que lo pierdas. Está bien. No tiene mana. Esa es otra cuestión, ¿no? Yo creo que tiene que vaquear... ASAP. Se está quedando sin mana. Uh, papá. Estaba... Estaba... Dudoso ahí... De ronearla, la verdad. Creo que puedo... Matarle en un mejor spot. Tira tentáculo. Tira, man. ¿Qué puedo con mi medio? ¿Qué puedo con mi bot? Estamos... ¿Qué está pasando, gente? Mira lo que voy a hacer. Esto es un hack. Para... Robarle oro. Cuando tú hites heraldo, robas... O sea... El oro se reparte. Aunque solo lo hites una vez. Bien. ¿Dónde me va a dar? Ay, ni bien. Bueno. Me aseguré... Como que volteé así como a la bestia. Se me hace que lo roban. Porque vi que no lo es maiteado a mi compadre. Doy un level por encima. Quiero que tire su tentáculo y lo falle. Y ahí la voy a esprintear. A mi botlane siempre... Siempre me tocan unas botlanes bastante especiales. ¿Sabes qué? A ver. No tienes mana. No tienes lo que se conoce como mana. No tiene TP. Así que... Es como... O sea, no la maté. Oh, man. Ok. Es un tipo bastante molesto. Eres muy molesto, amigo. Ay, no. No quería ultiar, la verdad. La neta, no voy a ultiar para esa mamada, güey. Ya. Ya. Déjame jugar mi juego, compadre. Ah. A este. No voy a ultiar. No saco nada. O sea, solo... Literal. Y hoy va a baquear. No va a sacar plates. Yo quiero usar mi ulti de manera ofensiva porque, pues, estoy bien mamado. Y quiero matar diez veces a la yo, güey. Dios mío, güey. Este vato me hagan caos como diez veces ya, cabrón. Ya. Déjame, güey. No vas a retrasar lo inevitable. La próxima vez que venga a mi carril, güey, lo voy a partir en dos ese, brother. Fíjate, por alguna razón estamos even en series. No sé cómo le hizo la de hoy, pero bueno. Mira. Tienen sus tabis, él. Está de jugar. Mira, él trae las tabis. Ojalá lo pudiera... Lo puedo daiviar, de hecho, aquí. Porque él no tiene R. ¿Qué onda? Pero ni de chiste se va a acercar a la web, ¿verdad? Este tipo solo está esperando. Está viendo el viego de que... Viego, por favor, ven. Ayúdame. Viego, el trindomens se está acercando a la torre. Me va a daiviar, bro. Viego, por favor. A la bestia. Sí, obviamente un champion con tabis puede one-chotearte los minions, los casters, ¿no? Yo puedo hacer eso con tres ítems, güey. Ay, papá. Es muy malo, güey. Bueno. Voy a quitarle esto de aquí. Diego, ¿estás por acá arriba otra vez o no? Dímelo ya, man. Ah, viego está por bot. Ok, ese tipo se va a ir runeado. Voy a lo pushear. No tiene caso que meta al güey rápido. Viego está por bot. Esperemos si se queda ahí un buen rato. No lo voy a dejar farmear. Si quiere farmear, que farmea a Cus. Ah, mira. Tú eres bien bueno, compadre. Sí, mira. Mira. Tú juegas mucho LOL. Tú sabes jugar, mira. Ay, viego. Viego, ¿dónde estás, viego? Viego, ¿por qué te fuiste, bro? Viego sigue abajo. Sí, bien. Uh, pero viego va a sacar a Pentakill, lo que... Al... No, sigue jugando para Malphite medio. Está bien. Bueno, ese tipo no... Ya tiene TP, ¿no? Va a ser insta TP. Uno... Ah, mira, va a TP a un... A un tentáculo. Yo tengo... Mata Kraytans. ¿Será que este vato... Viene hasta acá y me quita el back? A ver. Sí. Bueno, no importa. Ay, man. Neta, me pega eso. Dios. No tiene R, así que... Estoy guche. Que salga otro. Me sirve para curarme. Está bien, voy a recibir la wave. No hay tanta falla. Man. Es lo que te digo. El chile... No sé. Los... Brothers que jueguen y yo hoy son seres superiores. Bueno, lo único es que no puedo baquear, ¿no? Voy a intentar no pegarme a la wave. Así como, mira. 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 Mira tu habilidad. De un kilómetro de largo. El problema es que este tipo... Puede sacar la... La wave en calor, güey. Al chile se me pegó. A la madre. Ok. Eh, tengo ulti en 7. Le voy a dar la vuelta y la voy a matar. Eh. Bueno. Tú sabes jugar al LOL, mira. Tú sabes jugar al LOL, mira. Tú sabes jugar mucho. Ay, Viego, ¿dónde estás? Viego, por favor. Viego, Viego, me están... Viego, me están matando, Viego. Viego. Por favor. ¿Dónde está mi jungla, bro? Bueno. First Torre. Fíjate que normalmente... O sea, es el jugador de Illaoi más inseguro que me ha tocado facear, güey. Normalmente los Illaoi players tienen... O sea, da asco el champion. Igual que Tryndamere antes de que empiece el... Tú juegas Tryndamere, sí. Pero yo acepto que mi champion es asquerosamente roto en muchas situaciones. Normalmente estos vatos son machos, güey. En top. O sea, es de que... El jungla viene... Y le dicen... Ey, bro. Ni te pares aquí. Yo... Como tiro derecho, ¿sabes? Pero mi compadre, no sé, güey. O sea... Se fue... Se fue claseado. Recordando, ¿no? Esto es... ¿Qué es? O sea, esta cuenta es Platino 2, pero... O sea, me maché en Esmeraldas y así. Ahí ando, ando subiéndola a ver qué show. Y pues de paso, pues salen los videoíos, ¿no? Ahí de trancas. No tengo ulti, así que tengo que tener cuidado con... Que pedo con mis guaves, ¿no? Porque en una de esas me puede caer Fizz o Diego y me pueden huanchatear. Y ahí mame. Y ahí está... En medio. Haciendo no sé qué. Ahora me cambio esto de botón. Bueno, menor que un Tacham viendo. Yo no tengo R. La neta ni voy a voltear para allá. Será que lo mate ya hoy. Igual me llevo esto free. Y ahí ya se rendió. No puede... No puede... No puede machear esto. Pero ahí es muy tanque. Mira. Ahí mira. Le voy a tirar la torre de una. Así me robo toda la jungla del viejo, güey. Y que sufra por lo que yo sufrí. Lleguen las consecuencias de tus actos. Tengo que verte, chango. A ver. Bueno. Está bien. Si lo jugaba mejor, maybe me podía llevar a Diego. Está bien. Ya me hicieron la Rey Misterio, güey. La... Ey, qué pedo. Ese trino me lo está endeando. Hay que ir todos, ¿no? Y en corto. Pero ahorita, pa. Yo estoy bien tanque ya. Fíjate que sí aguanté un montón, ¿no? Estoy un level por encima del viejo. Ahorita que... Aquí es donde empiezo a hincharme a levels, ¿no? Y ahí es donde sale lo tanque, ¿no? Porque no sé si se han preguntado muchas veces. Es igual por el ítem, ¿no? De... Ey, yo debo ir side, bro. ¿A qué vas a todo, man? Yo tengo que ir. Ey, no. 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 Ay, él es muy inteligente. Él es muy inteligente. Míralo. Él. Mira. Como cliqué en top. Él. Míralo. Es bien inteligente. Él va y agarra la web. Yo no voy a ir a medio, güey. Yo no voy a ir a medio. O sea. Míralo él. Mira. Él juega LOL. Míralo. Bien inteligente. Él juega mal fight. Míralo. Mira. Él agarra la web. Míralo. Él no... Él es muy bueno. Él no acata órdenes. O sea. Imagínense, güey. Así de... Así está el pedo de clavear el LOL. Míralo. Él sabe jugar al LOL. Míralo él. Mira. Él juega mucho. Míralo. Él sabe jugar. Míralo. Bien. Sí. Él es muy inteligente. Así de feo está el pedo, güey. Que literalmente una cosa le pedí a mi laner. Así. Una, güey. Así de que... Ey. No cliques. Es para top. No cliques para top. Tú no... No... A ver. Malfight. No clic derecho top. ¿Ok? Ejecutar comando. Mí. No poder ejecutar comando. Yo ir top porque yo mal fight. Yo ir top. O sea. Así, güey. Nada más para que se hagan una idea de que, güey. Si tú quieres que le envieran el LOL, te vas a quedar bien pelón, compadre. Ya no es cuestión de que... No, es que mi... Es que mi... Es que mi... Es que mi... Mi equipo no sé qué. Man. Estamos hablando que le estoy pidiendo una cosa a alguien de mi equipo. No cliquear. Así. Hacia una lane. Y no lo puedo hacer, güey. Así de cabrón está ese vato. Así es jefe, güey. Así de que... Yo cliqueo. Para top, mírame. Yo cliqueo. Ay, güey. Si me agarró. Man. Esa madre trae... Trae aimbot, güey. O sea. No hay chance. Me fumo mi güey de top y me fumo la jungla de este vato. Aquí no. Deberíamos de cliquear. Malfight tiene ulti. Así que probablemente se va a matar. O algo. Sí. Yo no volteo para allá. Yo, Malfight. Yo usar R. Matarme aquí. Mírame. Yo soy Malfight. Uso R. Levanto gente con mi ulti mate. Mírame. Yo... Míralo. Él sabe jugar a LOL. Mi niño. Él es muy bueno. Él le pica su botón. Y míralo. Él es muy bueno. Mira. Él sabe jugar al LOL. No maté a nadie, ¿verdad? Porque me va a feriar. Ay, no. Alcanté a salir. Bueno. Ni pedo. Igual yo no debí... Yo no debí entrar ahí, la verdad. Fue my bad. Yo... No deber entrar ahí porque ser mala idea. Si ya todos estamos muertos. My bad, amigo. Si el Nocturne no hubiera... No, o sea, le dio el reset al viejo. Y el viejo me pudo filiar con la de Nocturne. Ah, igual fue my bad. Yo, mírame. Yo... Oye, Malfight. No deberías de tú hacer eso. El juego está muy fácil de ganar. Solo no tienes que picarle a tu botón. Y esperar a que yo carree. Porque tú, malo. Yo, bueno. Bueno, sé. O sea, este vato, Tabea. O sea, este vato, Tabea. Fíjate. Ya ni siquiera yo. Yo valgo madres. El Nocturne de nosotros está bien fedeado, güey. Pero este cabrón, Tabea. Y mira así. Mira su score. Y dice. Yo soy el jefe. Yo carreo. Yo le pico a mi botón. Íralo. Yo debo carrear. Oye, bro. Pero tu Nocturne está bien mamado. Puede ganar él el juego. Ya ni yo, güey. Con el Tryndamere. Vale madre, Tryndamere, güey. Oye, tu Nocturne no eres... No, yo le voy. ¿Qué no estás viendo que yo voy a carrear, cabrón? Ah, sí. Déjame en paz. Mírame. Yo carreo. Un juego bien fácil, güey. Se está haciendo bien difícil, güey. Yo puedo carrear los juegos porque yo jugar malfite, mírame. Yo soy muy bueno y talentoso. El Fizz no pudo sin su novia. Bueno. A mí me campearon, güey. Y tuve que demostrar que soy superior. Que soy un hombre. Y mi malfite no le dan las manos. Y el vato dice, no, pues aquí tengo mi tecladito. Déjame le escribo algo feo al otro güey del otro equipo. Oye, si tú le escribes lo que le escribas al otro vato que va a ganar el juego, güey. Te doy una información. Él va a tener LP y tú no. Así funciona el all, güey. Va a haber ulti. Confío en el Nocturne, ¿no? Está... A ver. Yo creo que podemos hitear esto, ¿no? Sin pedos. Y ya me voy. Adiós. Yo ya estoy rip, compadre. Tengo... Full Breaker en base. Mi pista clicando a medio. Bien. Bien, yo tengo Full Breaker. O sea, ya estoy muy tanque. Ya no me pueden pick upear así de que... Ah, viejo, me landí un stun. Estoy muerto. No, pues ya no. Sobre suerte. Siguiente ítem. Serildos o qué? Serildos, no. ¿Cómo se llama? Iba a decir, cubrimos de todo tipo de especies de la Liga de las Leyendas aquí en Animal Planet. Desde el vato que te dice random y te dice Stuket hasta el güey que juega Malphite y cree que él tiene que cargar. Eh... Uy, man. Este juego está bien frío, güey. Ah, mira, me estaba piñendo lo del red. Ahorita voy para... Déjame... Déjame, meto estas waves para... Para que no me hagan barro, ¿no? Porque... Porque mi... Mi Malphite se suicidó. Al chile, güey. Hasta el nocron está frustrado. Oh, la asia me quitó el red, güey. Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿A poco sí, Trek? Yo los voy a runear, eh. ¿A poco sí, che? ¿A poco sí, che? A ver. A ver, yo quiero... A ver, invítame a tu fiesta. A ver. A ver. A ver, che. Y si se roba el... Uy, che. Bueno, quitamos el... ¿Qué onda, che? A ver, invítame a tu... A tu Baron. Esa madre salió entre el nocron y yo, compadre. ¿Dónde estaba el malphite ahí, güey? Para acarrearme. Ah, la neta, nomás. Tómenselo como lo que es, eh. No, no. O sea, no te voy a decir que... El pensamiento no cambia. O sea, al chile de este vato, pues sí. Apesta, ¿no? Pero es humor, güey. No se pica, en la neta. O sea, normal. El vato juega mal fight mid. El vato cree que picándole a un solo botón... Ya es como que... Ya merezco ganar. Mira, le piqué a mi botón. Pues no, compadre. El no es tan fácil. También. O sea, mírame a mí. Yo le tengo que picar un botón. Y aparte, a mi click derecho después. ¿Qué onda? Ey, papi. Te saco como 37 levels. Respétalo. Ahorita me da ni el viejo, ¿no? Pero... A ver. Bueno, y que no hay, bro. A ver, güey. Sí. Flash allá para afuera, compadre. Al chile tus curas. Esas de... Entro, salgo. Entro, salgo. Disparo. Aquí no van. Oye, güey. ¿Quién... ¿Quién mató a todo mi equipo? Oh. Elite vendieron y combaron... Este malfa, eh. Está mal de la cabeza. Voy a comprarme esto porque... No me alcanza para hacer dildas. Y quiero ítem completo para pelear este Drake. Porque si no lo peleo... Lo van a sacar estos güeyes. Y no quiero que lo saquen. Se me hace que... No se arma, o sea. Tiene Flash, ¿no? Bueno. Pues... Nada. Mataron a todo mi equipo y... Y el AD Carry... Ey, ¿qué onda, pa? Dímelo, cabrón. ¡No! ¡Ay! Creí que tenía healing, güey. My bad. Creí que tenía healing. Yo le pico a mi... No, le pico a mi botón y me muero. Mírame yo. Mírame yo. Apesto. Creí que tenía healing. Igual trolley. No, obviamente. Ah, me va. Ah. Igual está Vicky, ¿no? Este juego ya... Ya ganamos. O todavía el viejo puede cargarla solo. Eh... Bueno. Este Nocturne los trae bien puestos, güey. Literal, este juego... O sea, ahorita la botlane parece que performeó. Pero en la neta, este juego lo carriamos yo y el Nocturne. Incluso más el Nocturne que yo. Eso sí. Nunca me hagan que a mí. Entonces... Pues no le demos tanto mérito, ¿no? ¿Qué onda? Voy a ir a Stopwatch porque soy un cazado. Y me encanta el LOL. Mírame yo. Mírame yo. Yo juego. Mírame. Mírame yo. Mira cómo le pico mis botones. Muerto cinco veces, man. Muerto más veces que la... Ah, shit. What? Me gustaría poder estar en una side, güey. Este mal fight siempre se interpone en mis planes, güey. Ah, y sin querer, güey. Lo está haciendo, o sea. Ya. Man. ¿Por qué está campeando? Ay, Dios santo, güey. Este vato... Solo quiere picarle a su R. Míralo, güey. Está todo ahí como... Yo le pico a mi R. Es level 15, mamón. Ni siquiera tiene la R al 3, güey. Pobrecillo. Compadre, tengo un ítem que me... Que... Su pasiva es que se abran en corto, güey. Mira, 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 mira. Este vato es un enfermo, güey. Míralo. Ya te salió. Mira, tú le pico... Mataste a la Jinx 420, sí. Tú eres el Malfix. Tú eres la Roca. Tú eres el Rocky. Ah, sí, mira, hay una torre enorme ahí que no me deja hacer mi jale. Pobre. Buena, arrow, bro. Uy. My bad. Rolito. Ahora déjame me aviento esto. No sé por qué estamos engageando. Pero bueno. Somos seres superiores, ¿no? En coeficiente intelectual. Mataron al viejo, así que puedo jalar. Pobre, ya llegué. ¿Qué pedo? Ahora sí, que se prenda. Que se prenda en corto. Que se prenda. A ver, yo quiero hacer desmadre. Invítenme. El fiske que baqueé me da... ¡Ah! No mames, me mataron. Bueno. Se cayó la torre de top. Está bien. Dios. Fantasmal. ¿Qué pingueas, cabrón? Este vato, güey. Este vato es el máximo personaje, güey. Este vato es el... El fucking man, güey. Este vato es el boss, güey. Porque tiene... Porque tiene serafíne, güey. Un mal fight me. Al chile es el jefe, güey. Este vato se merece que lo carriamos así durísimo, güey. Este vato se merece todo, güey. Es el boss, güey. Quiero llegar, güey. Para ya no morirme como un imbécil. Güey. Fíjate. Si hubiese sido un coreano de 12 años, güey. Perdón por el estereotipo. Bueno. Bueno, sigue siendo un estereotipo, ¿no? Porque es el significado de la palabra. Pero es un estereotipo bueno, ¿no? O sea, a mí me gustaría que... O sea... Que digan... Si fuera un mexicano de 24 años... Sí, tengo 24. Me hubiera podido reaccionar a esa... A esa ulti de la... De la Jinx. Con el stopwatch, güey. Pero... Pues... Ya estoy viejo yo. Ya no soy como el mal, güey. Ya no... Ya no cliqueo como antes. ¿Dónde está el boss, güey? Ah, mira, ahí está el boss. Mira el boss. ¿Podemos hacer esto? O sea... Deberíamos de endear... Poder endear ya. Pero pues como que estamos medio... Medio atoscados, ¿no? O sea... Ey, no creo que estás full de vida, man. No mames. Mira, ya se murió el Swain otra vez. Estos vatos... Está bien raro, güey. Porque... Veo la... Veo la wave así... Como que en spots bien... Como... Raros. Y de la nada se muere alguien así. Pero no entiendo cómo. O sea... ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Por qué estás muerto? ¿Qué ocurrió o qué? O sea... La H te apagó el... El... Perdón. ¿Quién lo mató? El Fizz, ¿no? Ah, ni me acuerdo, güey. Este vato, güey. A ver. Déjame te la prendo. Debería poder prendértela, ¿no? No sé si me matas o no. ¡Oh! ¿Qué onda? A ver, viejo. ¿No está por acá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? A ver. Porque nunca estamos... De que todos grupeados, güey. Porque ya... Ya me aburrí. Fíjate, este juego está tomando mucho más de lo que debería, güey. Porque... No sé. O sea, yo siento que el... No voy a dictar sentencia, pero el Nocron está jugando bien, ¿no? Pero siento que estos vatos, güey. O sea, el Malphite parándose acá en las waves, así, a media línea, güey. Y matándose. Como que eso nos atrasa un poquillo, ¿no? O sea, estaría chido grupearnos y pelear en una sola pelea y así, ¿no? No lo que estamos haciendo, ¿no? Que es puro cochinero. Por ejemplo, aquí... El Nocron no sé por qué está farmeando, güey. La neta. Ya tiene full items, ¿no? Ah, mira. Ya va por su último ítem. Está bien. Por su camp tank. Ya podemos endear, gente, ¿o no? Un juego de 30 minutos, güey. Es innecesario. Yo sigo esperando, ¿eh? Yo espero, yo espero a que venga la gente. A ver, ultéame. Podemos. A ver. Nocron no ultéa, ¿no? Mira, ya se mató uno. Ya se mató el Swain. A ver quién sigue a morirse, gente. Es Serafín. Se ve dulce, güey. Se ve dulce como el jarabe de maíz. Se ve dulce como el jarabe de maíz. Eh, ¿qué onda? ¿Me van a chasar o qué? Bueno. Van. ¿What? Me gustaría... Runearme... Alguien. Por favor. Voy a endear, les doy ya. Me vale la madre. Ya me aburrí de su juego apestoso. Oh, se la voy a prender a este. Mentira. Voy a endear porque me gusta el LP. Mira cómo endeo yo. Sé jugar a LOL. ¡Mentira! A ver. Pum, pum, pum. La que sigue. Pum, pum, pum. Soy muy bueno. Mírame yo juego. Trindame soy muy bueno. Se les cae el... Este vato es el máximo jefe, güey. Al chile. Es una... Apesta, güey. Así apestas horrible, brother. A ver. Déjame... Te carreo. Ya, te la voy a endear, güey. Sobres. La neta... Ay, la bestia también apestosa. Bueno, nada. Espero les haya gustado el segundo video del día de hoy. Y nada. Ya saben que yo fui Melek. Dejen su comentario aquí. ¿Qué les pareció este jueguillo? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Woo!